No sé por qué te empeñas. Lo de las causas nobles no va con tu estilo. ¡Ay! A mí las causas nobles me las refanfinflan. Yo lo que quiero es demostrarle al tontolaba de tu yerno que puedo subir una carta y que me la publiquen en el periódico. Y no me distrae, coño, que es pico concentrado. A ver, el papelito se mete por aquí. Por aquí no es. Oye, ¿por dónde era esto? No me digas que se me ha olvidado cómo se mete. Me voy a ahorrar el chiste fácil. Ah, ¿veis? Aquí. Aquí. Bueno, y ahora, primero, las mayúsculas. ¿Y por qué? Pues muy simple. Pues porque se escriben con mayúsculas todos los nombres propios de personas y todas las palabras al principio de frase y después del punto. Ah, que no es que te acordabas tú de eso, ¿eh? A ver, a ver, las mayúsculas era esta. Esta va a ser. Cabe en la... Me cago. Mira. A tomar, pues saco las mayúsculas. Todas en minúsculas que se entiende igual. Eso es. Venga, vamos. Señor alcalde. Este, este. Señor... Date quieta tú. Señor alcalde, S. La S. ¿Dónde está la S? ¿Dónde está la S? Q, W, E, R, T... Pero, ¿qué pasa? ¿Han cambiado el orden alfabético de las palabras o qué? ¿Dónde está la puñetera S, coño? Bueno, mira. Fuera lo del señor. Que este no se lo merece, coño. Alcalde y va que se jode. Ah, hombre. Alcalde. Alcalde... Alcalde con H. Alcalde con H. Sí, a la H. Ah, no, ¿dónde está la H? Al H, coño. Al H, coño. Al H, coño. Ya la acabo de ver hace un momento. No, no, no. No, no, no. ¿A qué? ¿Para qué se mueven las teclas y las solas o qué? Ah, H. Aquí la tengo, aquí la tengo. Toma, teclazo. ¡Mai! A ver. ¿Eh? Oye, ¿por qué no he abarcado nada? Estará seca la cinta, hijo. Hace 15 años que no la uso. Pues, ¿y por qué hermanito antes? ¿Y perderme el show? ¿El show? Bueno, pues, eh, el show. Mira, a tomar por saco la máquina de escribir. Papel y lápiz. Y no les he dicho nada más, como toda la vida. A este paso vas a acabar escribiendo en pergamino y con pluma de gallina. A ver si hay problemas que no sabes qué decir. ¿Que no sé qué, 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 yo? Pero, pues, sí tengo toda la cabeza llena de acusaciones, hombre. Dicen que a los escritores les da pánico la hoja en blanco. Nada, si son chorradas. ¿A qué esperas, chavalote? Que soy yo, gilipollas. Aquí soy el folio en blanco. ¿Qué pasa, pringao? Aquí a cojono. ¡Calla, calla, calla, calla! Marta, tía, se la ha vuelto a olvidar. Es que es mañana y ni lo ha mencionado. Que son 20 años. Ya. Del suyo bien que se acordó. Lo celebró que ríete tú de la boda de la hija de Aznar. ¿Qué? ¿Ya estamos otra vez hablando de política? Hola, Papuchi. Hola. Marta, te cuelgo, ¿eh? Vale, chaito. ¿Qué tal, cariño? ¿Todo bien? Bueno, más o menos. Eso es bueno. Papuchi. Sí. Mañana, ¿qué vas a hacer? ¿Mañana? Nada. ¿Por qué? No, por nada, porque igual voy a comer con mis amigas. Ah, me parece muy bien. Estarás fuera de casa toda la tarde, supongo. Sí. Igual no vuelvo en todo el día. Así me gusta. Que disfrutes. ¿Qué es eso? Mañana... Mañana es día 12, ¿no? Sí, Papuchi, sí. Mañana es día 12. Uy, pero qué idiota. Casi se me olvida. No pasa nada. Lo importante es que te has acordado. Javi, Javi. ¿Te pasa algo? Sí, aquí, en la garganta. Sí, tengo... Pues intenta expulsarlo. Sí, dateis de cuestión. Que no os conviene expulsarlo. Malo. Bueno, que Papuchi, ¿eso que te has acordado o qué? No, no, si no me he acordado. Pero lo tengo aquí. ¿Ahí? Sí, no guardes nunca en la cabeza aquello que puede caber en un bolsillo. Es un mensaje de Chechu. Que mañana estés en casa eso de las 9, porque te van a llamar por teléfono para una entrevista o no sé qué. Pues nada, me voy a mi habitación. Muy bien. Joder, jefe. Qué bien ha estado. Qué profesional. Hombre, tampoco hace falta que me hables con voz de don Corleone. Ya, ¿sabes qué pasa? Es que me he jodido la garganta con el carraspeo. Oye, ¿no tendrás un caramelo de menta? Pues no. ¿Y un cigarrito? Voy a mover mi silo. Toma, bajetón. Oh, señoras y señores, está entrando en el bar un homo ciberneticus. Chechomin, me dijeron que para evitar virus pusiste a hervir el ordenador, ¿puede ser? Je, 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 qué graciosillo. Me mando lirando contigo. Marichu, gallo, tienes que ayudarme a escribir la carta para pedir. No puedo. Además, yo de jubilaos no sé nada. ¿Tengo uno en casa y no lo entiendo? Si querés te ayudo yo, ¿eh? Con mi inteligencia y tus años haríamos el jubilado indignado perfecto. Marichu, dile al padre de mi nieto que el abuelo de su hijo no necesita de su ayuda. Marichu, decile al abuelo de mi hijo que si él llega a publicar esa carta, el padre de su nieto va a dar barra libre en el bar. Marichu, dile al hijo de mi abuelo, digo, al padre de mi, de mi, dile al hijo de su madre, este, que tomo nota. Barras libres. Enua, cóbrame la Coca-Cola. Ah, sí, a ver, dos euros por el líquido y a las burbujas te invito a la casa. Guapo. Chao. Agur. Sauli. ¿Eh? ¿Se puede saber qué te pasa? No me pasa nada a mí, nada. No sé, me estás como vigilando. ¿Es que yo te estoy vigilando? Ay, no, no digas, boludez, estoy sacando esta copa. Desde hace hora y media. Estamos en País Baco, Ay, no, hay humedad, humedad de ambiente, estamos cerca del mar Atlántico, es por eso, el clima, el clima. Sauli, ¿qué te pasa? Ay, no, ¿por qué no me lo decís vos? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Estás mal de dinero? Pues ahora que me lo preguntas, sí. Hijo mío, ¿me cuesta más llegar a fin de mes que a España ganar Eurovisión? Bueno, entonces si a vos te falta dinero, me lo pedís a mí, pero no lo sacás de la caja sin preguntarme, ¿eh? ¿Qué? Te está faltando dinero en la caja, Inova, ¿eh? Y vos sos la única que tiene acceso a la caja. ¿Qué? Que me estás robando, Inova, me estás robando guita, dinero, plata, me estás robando poco, pero me estás robando. ¿Y no será Marichu? ¿Pero qué? ¿Estás llamando la adrona, Marichu? ¿Me estás llamando la adrona a mí? ¿De qué habláis? De nada, de nada, de nada. ¿De nada? Que yo me tomo la tarde libre. Que te den, que te den pomada. Uy, ¿y eso? No sé, no sé, se puso así porque le dije que sus patatas bravas le salieron patatas acojonadas. Tú sé que estás patata. Sí. Hola. Apadadores, eres justo la persona que andaba buscando. Sí, ¿y eso? ¿Me vas a dar un abrazo? ¿O decirme algo cariñosito? No. ¿Qué pasa, pues? ¿No puedes resistir mi sesapilio o qué? Por favor, vete a la porra, anda. ¿Qué andas con la regla? Eso a mí no le pasa a la Marichu cuando tiene la... Bueno, le pasaba porque ahora ya la mujer como ya no tiene la... Como ahora ya solo tiene lo de la... ¿Has venido a hablarme de la menopausia de Marichu? No. He venido para que me ayudes a escribir la carta que tengo que escribir yo al querido periódico. Ya estamos. Me gustaría que supierais que existe una Dolores sensible. Aparte de la Dolores inteligente que todos conocéis. Ah, pues no conozco yo. ¿La Dolores inteligente? ¿Dónde está? ¿Tú tienes el teléfono? Mira, paso de ti, como vosotros pasáis de mí. ¿Cómo que pasamos de ti? Y llevamos precisamente... ¡Ay, toda la tarde! ¿Qué tal, chavalote? ¿Y que lleváis toda la tarde precisamente... ¿Qué? Precisamente hablando de las entrevistas esas que haces tan bonitas. ¿Las entrevistas? Sí, esas que haces a portistas o a atractores. No, cocineros. ¿Cómo son? Anda, mira, vete a la silla. Bueno, ¿qué os pasa? ¿Tengo que andar detrás de vosotros o qué? Manu, eres justo la persona que andaba buscando. Tienes que ayudarme a escribir la carta para el periódico. No, no, no. Yo no puedo. Yo estoy muy liado con... Con lo que tú ya sabes. Manu, tío. ¿Qué pasa? Ten cuidado. Tienes que ser más discreto. Tenemos que usar palabras en clave, como la plasma en Operación Galaxia. No, no. Esto podría ser Operación 20 años no es nada. ¿Qué te parece Operación No Me Toques Las Pelotas? Bueno, no está más. Venga, adjudicado. Javi, eres justo la persona que andaba buscando. Ah, pues mira, la última persona que me dijo eso era el sargento de la brigada de estupefacientes. No, no, no. Es para que me ayudes a escribir la carta para el periódico. Es para una buena causa. Ya, es que ese es el problema. Que va en contra de mis principios a ayudar al prójimo. Oye, Manu, me tienes que dar dinero, ¿eh? Para lo de las bebidas, para lo de... La operación deja de tocarme las pelotas. Uy, ¿qué dice este? Cosas nuestras. Sí, pues ahora no llevo nada encima. Y tengo la tarjeta caducada hace tres días. Pero espérame, que en media hora te traigo el dinero. No, Papuchi, Papuchi. Es que estoy súper aburrida. ¿Por qué no hacemos algún plan tú y yo juntos, eh? Uy, nada me gustaría más, princesa. Pero estoy muy liado. Tengo que ir al bar, ¿eh? Estoy muy liado, me tengo que ir al bar, me dice. Nada me gustaría más, princesa. ¿Será hipócrita? Se va a enterar este. Yo también le voy, que aquí no hay nada que rascar. Ah, tú, Javi. Comprate un torro del bueno, ¿eh? Que paga Manu. Para lo de la fiesta está de la Dolores, de lo de mañana, lo de la... ¡Escar, que te va a morir! Mira, mira, anda, tira para allá. Aficionado, que sois todos unos aficantes. Sí, Manu, me enteré que le vas a comprar el vino de la fiesta a un bodeguero. Sí, ¿por? No, por nada. Pensé que tenías un amigo en el ramo de la hostelería. Sí, pero es que ahí tienen un crianza sin etiquetar, tirado de precio. Pero ya que te has ofrecido, a ver si me puedes encontrar ese asqueroso zumo de maracuyá que le encanta a mi reina. ¿De qué reina hablas que le gusta el zumo de maracuyá? ¿Como a mí? No, 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 no. Es una amiga mía a la que llamo reina porque la nombraron reina en una fiesta de camisetas mojadas. Vale, ya, vale, ya. No me gusta que seas tan explícito cuando hablas de tus querindongas. Bueno, ha sido tú la que ha preguntado. Además, tienes razón, cambiemos de tema. Olvidémonos de la fiesta. ¿Qué fiesta? He dicho fiesta. ¡Qué bobo! Es que siempre estoy pensando en lo mismo. Parece que ha refrescado un día. Yo creo que viene cambio. Sí. ¿Y qué tarde se me ha hecho? Bueno, querida, nos vemos luego, ¿eh? ¡Hasta luego! ¡Chao! Qué raro está, ¿no? Cualquiera diría que oculta algo. Ocultar algo, dice. Pero qué tontería. ¿Qué cosas se te ocurren? Ocultar. A ver, ¿por qué? ¿Para quién? ¿Ante quién? ¿Eh? No, no. Bueno, me voy a darle toalera. Sí. A mí me parece o estuviste un pelín sobreactuada. Pues haber dicho tú algo, guapo. ¡La concha de la lora! ¿Qué? Nos volvieron a robar. Sí, 300 euros esta vez. Y Ainhoa no fue porque tenía la tarde libre. No puede ser. Cuenta bien. No, no. Estoy seguro. Lo conté hace un rato con Marichu. ¿Y mi madre dónde está? Salió hace un momento a hacer un recado. No sospecharás de ella, ¿no? Porque mi madre no ha podido ser. ¿Para qué iba a coger ella 300 euros? ¡Hola! ¡Ay, lo sé! He tardado más de la cuenta. ¿Te has arreglado sin mí? Sí, sí, mamita. Bueno. ¿Qué tal, mamá? Genial. Sí. Sí. ¿Y de dónde vienes? No te lo puedo contar. Bueno, os lo voy a contar porque si no rebuyento. Me he comprado un bolso. ¿Qué os parece? Ah, muy bonitos. Es de Prada. Carisísimo. ¿A que me da un aire a lo Meryl Streep? ¿Eh? Sí. Va a cambiarme. Yo digo a todo que sí.